El fantasma del emblemático tornillo seguía marcando la pauta del humor nacional. Un programa que reclutó al más selecto grupo de actores cómicos. Los tales en la tele en ese entonces los coordinaba en parte Hugo Muñoz de Barata, mi querido Moncherí. Los cómicos del tornillo se convirtieron así en los protagonistas de los comerciales más vendidos de la televisión. No había producto que no promocionaran con los personajes que habían calado en el pueblo peruano. ¡Es la solución! ¡Prueba! ¡Firmiza! ¡Para estar calientito! ¡Nada mejor que te cito! ¿Por qué ustedes seguramente dirán que soy un llorón, no? ¿Y acaso ustedes no llorarían si se les acabara su turosa, francito? Que es suave, rico y calientito. Nos dejo por las natalinas. Pegue alaridos claros con... Pastillas para la tos. Pastillas para los dos.